Ay, bueno, mi bebito hermoso, hoy estás muy lindo y me vas a dar muchísimo dinero, me vas a dar lo que me merezco, cosita. ¡Ay, va! ¿Para dónde crees que vas otra vez a...? Mira, detesto que salgas así. Ay, ¿qué es lo que estás haciendo con esto? Decime. ¿No te da vergüenza estar pidiendo plata en la calle? ¿No te da vergüenza? Me da vergüenza, me da vergüenza tener una mamá enferma como usted, de eso sí me da vergüenza. Así que le pido que me deje hacer lo que a mí me da la gana porque usted no es capaz de darme la vida que yo me merezco. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque la señora no sirve para nada, porque la señora toca traerle todo, porque si no, usted no es capaz de ir a trabajar. Vaya a trabajar usted más bien y a mí me deja hacer lo que yo quiera hacer. Mira, ojalá yo pudiera trabajar y no tener que ser un estorbo para ti, pero es que detesto. Mira, consiguete un trabajo honesto, por favor. No te da pena estar pidiendo en la calle, por favor, Amba. Mírate cómo eres de hermosa. Estudiaste, mire todo lo que hizo tu papá. Amba. Mira todo lo que hizo tu papá para que estuvieras aquí para hacer esto. Sí, vamos a hablar de mi papá. Mi papá no está aquí en este momento porque usted lo mató, porque esa jodera suya y esa enfermedad y esa intensidad suya lo mató y le dio un paro cardíaco. Por eso, por eso mi papá está aquí en este momento. Tóqueme hacer esto porque usted no me puede dar lo que mi papá me daba a mí y usted nunca va a reemplazar a mi papá. Mira, Ámbar, me respetas que soy tu mamá. No seas atrevida que si yo te digo esto es porque quiero el bien para ti, porque quiero que consigas otra clase de trabajo. Ya vea, señora, señora, cállese, ¿sí? Si usted quisiera el bien para mí, saldría a la calle a darme lo que yo me merezco. Pero ¿cómo? Si estoy enferma. Pues por eso. No me ves, no me ves que estoy enferma. Me tengo tirada en una cama. Es que no te conduele verme enferma. ¡Ya cállese, no me la aguanto! ¡No me la aguanto! ¡Soy cansada de usted! Así que déjeme la vida libre. ¡Muérase! ¿Qué es eso, muchachita, mamá? ¿Cómo está mi hija favorita? ¿Qué es eso, muchachita? ¿Quién es? Comadre, soy yo. ¡Ya va, ya va! Comadre, ¿cómo está? ¡Ay, bien, excelente! ¿Cómo le ha ido? ¡Qué milagro de verla! Ay, me da tanto gusto verla, pero, comadre, acabo de ver a Ámbar, salió como enojada, ¿está todo bien? ¿En serio? No, ay, no, usted sabe cómo es Ámbar, eso, mantiene peleando con ese novio y mantiene de mal humor, usted sabe, comadre, cómo es ella Sí, los jóvenes de hoy en día es cierto Pero vean, ¿por qué no sigue? Nos tomamos un cafecito y charlamos Ay, me da tanto gusto verla Gracias, comadre, a mí también ¿Rico el cafecito, comadre? Delicioso, comadre, me da tanto gusto verla Qué rico, comadre Qué lástima que Ámbar haya tenido que salir así como de urgencia Ay, sí, quería verla a ella también Claro, era mi ahijada, cómo está de bella, siempre tan hermosa Sí, comadre, ella está muy hermosa y juiciosa como siempre Sí, ¿segura? Sí, sí Es que, a ver, comadre, siendo honesta, yo la veo a usted bastante demacrada ¿En serio? Y me preocupa, yo, usted sabe que conmigo puede contar para lo que sea Ay, tan bella No, comadre, la verdad es que estamos bien, de verdad Estoy muy contenta con mi niña, ella es muy acomedida, ella es trabajadora, ella me trata muy bien Vean, así como ve usted la casita, ella es la que la mantiene así, arregladita, comadre, sí No, vea, la verdad es que de lo que hace que murió mi esposo, comadre, yo me siento muy sola Y yo sé que a la niña también le hace falta a su papá Y claro, me entran depresiones, pero es por eso, porque me siento muy sola en esta casa, me hace mucha falta a él Pero eso es todo, comadre, tranquila, no pasa nada, yo estoy muy bien Usted sabe que si necesita algo puede contar conmigo, decirme lo que sea, ¿cierto? Bella, yo sé, comadre, yo sé que toda la vida he contado con usted, yo sé que ahorita no es la excepción Bueno, pero, hablando de otro tema, ¿el doctor qué ha dicho? No, ¿cómo le parece que va muy bien? Voy bien en esa enfermedad, comadre, ya me hicieron muchos exámenes Y todos han salido buenos, todos, sí, excelente, estoy bien, bien Me da mucho gusto, comadre Pero bueno, yo voy a tener que dejarlo un ratito, usted sabe que yo me regreso, salgo del país nuevamente Pero, cualquier cosa, lo que sea, no importa, usted sabe que me puede contar Tan bella Si necesitan algo, también Gracias, comadre, yo sé que confío en usted y cuento con usted, comadre Siempre yo la tengo en mi mente y le pido a Dios todos los días que a usted me le vaya bien por allá Usted se porta muy bien con nosotras Y somos familia Tan bella Bueno, entonces voy a adelantar muchas cosas que tengo pendientes Ay, no me diga que se va, comadre Sí, comadrita, pero bueno Ya yo vendré por acá, listo Tranquila y usted descanse también Bueno Comadre, me alegra verla, ¿oyó? Y antes de irse por allá, pase a otro lado Venga, por favor, a visitarme, me hace mucha falta conversar Claro que sí Vamos Me dio gusto verla, comadre, se me cuida mucho, ¿oyó? A mí también, comadre, me alegra mucho y no se le olvide el camino, comadre Antes de irse, me visita Dios mío, dame fuerzas, dame fuerzas para llevar esta enfermedad y este problema con mi hija, por favor Muchas gracias, señor Le voy a dar de comer a mi bebé y muchas cosas Ay, ahora sí, se formó la fiesta ¿Aló? Hola, amiga, ¿cómo estás? Ay, sí, no, ay, no, pues no te imaginas Mi papito ya me dio la plata para que salgamos Ay, sí, así que yo invito a la fiesta Ay, sí, 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 dale Nos vemos entonces en el parque, ¿sí? Listo, dale Lleva a los muchachos, a los lindos Dale pues, que hoy nos emborrachamos Dale pues, dale, dale Yo ya me voy a arreglar y salgo de una para allá, ¿sí? Bueno, bye Ahora sí me dice el día Bueno, bueno Ay, no, yo voy a terminar de arreglar por allá Ahora sí, bebito Ya hiciste tu trabajo Ahora te voy a dejar por aquí Porque me voy a ir A hacer la fiesta de mi vida Adiós Ay, Dios mío, mi niña No llega a las 5 de la mañana Y no llega esta muchachita Ay, Dios mío ¡Anda! ¿Qué es lo que te pasa, muchachita? Mira, son las 5 de la mañana Ya es porque llegas hasta ahora Y mira cómo estás Vea, señora Me duele la cabeza, ¿sí? Y usted no sabe la noche tan cansada que tuve Para que usted venga a alegarme el sabor Sí Apareció toda la noche ahí en ese mueble Toda la noche esperándote No he podido dormir Y fuera de eso estoy enferma Me siento muy mal He pasado toda la noche enferma Y mira tú cómo llegas Al menos me trajiste los medicamentos Los medicamentos Vea, señora Yo fui a buscarlos Pero la suerte es que No hay en ningún lado Esos medicamentos no existen Porque Usted debería morirse Dios mío, ¿a qué están diciendo? Mira, el día que yo te falte Vas a ver Tú eres así porque me tienes a mí Pero espera que yo te falte Donde usted me faltara Yo creo que mi vida sería Súper maravillosa Sería O no, más bien si Usted se hubiera muerto Antes de mi papá Porque Usted no sirve para nada Usted es un estorbo No hables de tu papá Mira donde tu papá Te viera de esta manera Mejor dicho Ay, sí que lo matas tú Pues ¿Qué resulta? Que lo mató usted ¿Cómo le parece? Yo no lo hubiera matado Porque Usted se me adelantó, cuchita Entonces Yo no puedo hacer nada Porque usted es una asesina ¿Sí? Entonces yo actúo así Porque si usted puede ser asesina Yo puedo ser borracha Y drogadicta Y hacer lo que yo quiera Mira, a mí me respetas ¿Me respetas? Que soy tu mamá ¿Sí? Entonces usted ¿Por qué no respetó a mi papá? Y lo jodió Y lo mató Y lo mató Y lo mató ¿Qué? Ser asesina, señora ¿Descarada? ¿Descarada? ¿A mí me respetas? Usted, usted me va a pegar Usted me trató de pegar ¡Me respeta! Usted a mí me respeta A mí no me vuelva a pegar La odio Ojalá se muera No me moleste Acá me haga lo único de comer Si papá Algo chasquero Uy 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 ¡Suscríbete al canal! Señora, ¿qué está haciendo? ¡Ábrame la puerta, pues! ¡Ah, no te voy a abrir, Ambar! ¡Lárgate! ¡Ay, que me abra la puerta, vieja asquerosa! ¡No te voy a abrir, Ambar! Llevas tres días por fuera de la casa y mira cómo llegas otra vez toda borracha. ¡Te largas de aquí! ¡Sí, pero si esta es mi casa! Esta casa me la dejó mi papá a mí. ¡Ábrame! ¡Era tu casa! Aquí hay reglas y tienes que cumplirlas y como no las cumpliste, ¡te largas de aquí, Ambar! ¡Lárgate! ¡No te quiero ver! ¡Uy, señora! ¡Mamá! ¡No! ¡No te voy a abrir! ¡Por favor, mamá! ¡Me vas a dejar acá en la calle! ¡No te voy a abrir, Ambar! ¡No te voy a abrir! ¡Lárgate! ¡Mamá, por favor! ¡Pero si soy tu única hija! ¡Me vas a dejar aquí afuera! ¡Tú eres lo único que tengo! ¡Por favor! ¡Papá! Mira, Ambar, te voy a abrir. Pero tienes que prometerme que no vas a volver a hacer esas cosas malas ni a tomar. ¿Usted qué creyó y esa vieja asquerosa? ¿Que viajar en la calle? Pues no, porque es que esta casa me la dejó mi papá a mí, no a usted. Y esta casa es mía y usted se va a morir. ¡Quiero que se muera! ¡No respire! ¡Muérase, muérase! ¡La detesto! ¡La odio con todo mi corazón! ¡Usted no pasa! ¿Qué estás haciendo? Hola, madrina. No, aquí, revisándole a mi mamá. Revisándole a ti, Ambar, mírate. ¿Por qué la tienes así? ¡Es tu mamá! Mamá, perdón. Perdóname, mamá. No, no, Ambar, perdón. ¡Lárgate! No, 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 no. ¿No sabes qué, Ambar? ¡Lárgate! ¡Lárgate antes de que llame a la policía! ¡Pero usted, no me voy a ir! ¡Yo no tengo que abrirme! ¿Dónde te vas a ir? Oye, ¿no te ves? ¿No te has visto en un espejo cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo? Linda. ¿Linda? ¿Tu papá estaría... No, no, órgate. No te quiero volver a ver. ¡Lárgate! ¡No me digas eso! No, no. ¿Tu papá ves? Está desechinado de ti desde donde esté. ¡Mi papá! ¡Mi papá me ama y me la adora y el mío y la ha dado todo! ¡Pero por culpa de esta mierda! ¿Sabes qué? ¡Lárgate antes de que llame a la policía! ¡Vete! ¡Ámbar, vete! ¡Vete! Tranquila, comadre. Ya, ya, ya pasó. ¿Está bien? Casi me matas. Comadre, ¿usted por qué no me dijo nada? ¿Por qué mi vida es una farsa? ¿Por qué todo ahora miento? ¿Por qué mi hija me pega todos los días? ¿Y tengo una enfermedad que me va a matar? ¿Usted sabe qué podía contar conmigo? ¿Usted tenía qué decirme? No, pero ¿para qué? No quiero ser estorbo de nadie. Usted no es un estorbo. Usted sabe que usted es como una hermana para mí. ¿Sabe qué? Cálmese. Ya, ya pasó. A mí también me duele ver a Ámbar así, pero esa es la decisión que ella tomó. Ese es el camino que ella escogió. Nosotros no podemos hacer nada ahora. Es que es mi niña, lo único que tengo. Yo sé. Yo sé, comadre, pero ahora no podemos hacer nada. ¿Listo? ¿Sabe qué? Usted se va a venir conmigo. Usted se va para mi casa. Va a dejar esto atrás. Vamos a tener un nuevo inicio. Sí, yo sé que duele, pero es mejor. Si no, esta muchacha acá me la va a matar. Usted ha sido una muy buena madre. Una buena mujer. Y usted no merece esto. ¿Listo? Está bien. No quiero estar más en esta casa. Me quiero ir. Aprovecha en vida a tus padres, que cuando no los tengas, desearás tener un solo minuto para decirles cuánto los quieres y cuánta falta te hacen.